hola buenas noches buenas noches cómo están bienvenidos al canal de las manos de mi tía les saluda mercedes pues miren ahora acá estaban mis cuadritos ya todos los que hice y ya vamos a ponerle las las frases y también le voy a poner el listón citó que yo les colocó en la parte de atrás y así que me tengo tanto otras cosas que aquí me tengo todo no sé si alcanzan a ver no yo creo que no se ve las las muñequitas que estoy haciendo para los que sir para la graduación ya las tengo listas las muñecas de corte flores bueno gracias a dios tengo bastante trabajo tengo trabajo y aquí estoy yo he cortado los listones de 13 pulgadas si es un listón este creo que te en octavo creo que son estos entonces fíjense que yo siempre me auxilio acá con mi tablita con mi mat y lo coloco así para que quede parejo yo lo pongo acá acá que se le voy a poner y el otro aquí me me abarca uno dos tres en el cuarto cuadrito entonces aquí también uno dos tres cuarto cuadrito aquí voy a pegar el otro pero ahorita solo le voy a poner tape doble cara no le voy a quitar el protector porque tengo que ponerle después de cartón espumado y lo refuerzo con silicón lo dejo abajo algo abajo para que no se les hace con facilidad uno dos tres cuatro cuadritos y para que para que no se les hace y pues no se les arruine su cuadrito y el otro igual y este es un tono verde musgo yo lo le pongo de ese para empezar tengo bastante listón y un colorcito pues como neutral verdad y como sólo sirve para colgar no hay ningún problema vamos a ver ya vamos 1 2 3 4 y va por a este nivel a esta altura de este aquí es esta línea va este así va a quedar y después lo vamos a reforzar con el cartón piedra ahora acá tengo la frase salieron algo grandecita las letras pero así las vamos a dejar porque ya no tengo tiempo y no se ven fea verdad este ya no tengo tiempo de que me la saque mi hija nuevamente porque ya tiene trabajo también que hacer tiene mucho trabajo gracias a dios entonces yo ocupo el tape por lo general se ocupan papel transfer pero si terminamos de este tape pues ocupamos este pero se me ha pegado quiero ver quiero ver vamos a levantar aquí ah 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 no está cortado fíjense y miren qué feo me lo está sacando todo bien feo cortado no costa desperdiciando te voy a ocupar este y ya me la voy a ingeniar como lo voy a hacer lo que quieres que vean como las este dice no tengas miedo entonces yo voy a alcanzar voy a darme lo que voy a hacer lo que voy a hacer es que lo voy a hacer es que se ha cortado pensé que estábamos trabajando con él bien y se ha cortado pero ya vamos a ver qué pasa por acá a veces salen bien ya por dentro empiezan a separarse a como que estuviera este cortado o está cortado más bien dicho vamos a ver vamos a ver que no sigue igual hoy sí hoy sí ya venía defectuoso quizás una parte de del rollo lo voy a dejar así para atrás para que no se me pegue pero sí me salió bien o sea que estaba defectuoso entonces yo voy a alcanzar voy a agarrar aquí donde dice no tengas miedo o sea solo no tengas luego voy a pasar la otra parte miren se pone el tape sobre las sobre las letras tres vamos a ver si ya se pegaron acá uy que feo está saliendo no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, pero aquí lo voy a arrancar este papelito, ¿no? Ojalá que se despegue. Ojalá que se despegue. ¿Sabes por qué se pegó? Ojalá que se pegó. ¿Sabes por qué se pegó? ¿Sabes por qué se pegó? Ahí está. Se puede quitar. Las otras salieron bien. Y estas dos letras salieron. Quizás la cuchilla lo cortó, ¿sí? Lo más probable. ¿Verdad? Aquí está. ¿Verdad? 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 ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Verdad? ¡Verdad! Esto está algo difícil. y como estos accidentes uno se da cuenta hasta que ya hasta que ya lo va a poner a pegar antes no puede uno estar levantando esto ayer gracias a ella bien pues sí entonces yo acá voy a calcular para que no me vaya no me vaya pero voy a ponerlo correcto en mi mamá igual para calcular que me quede recto pero voy a poner desde un principio para qué para que me quede recto vamos a tener cuidado para que no se me vaya a pegar mucho la cinta con mucho cuidado voy a ir letra por letra para que el palma que no se me vayan a desprender después yo lo 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 pego lo presionó y te ir viendo que no se leo y no se rompa no se desprenda porque se va a romper si uno no se fija se le va del lado yo casi la primera la primera parte lo voy a poner ya lo voy a cortar entonces ahora le voy a presionar así para que se peguen bien miren no tenga aquí están las rascas las rascas ahora vamos a calcular si me cabe miedo no tengas miedo no cabe aquí vamos a poner aquí vamos a poner como desordenado para que me quede eso es lo que tengo que hacer se presiona acá y se presiona al pegarlo de regreso donde lo vamos a transferir así que vamos a poner aquí y así que vamos a poner aquí entonces lo voy a poner aquí abajo y voy a tener que llenar porque no me cabe miedo no me queda afuera, entonces lo voy a poner aquí bueno, voy a poner aquí no tengas miedo creo que aquí si me cabe dios está, sí, y aquí voy a poner contigo aquí en general, para, para, para para que quede, para verla porque sí, están grandecitas las letras y aquí voy a poner aquí este video se los quería hacer para que vean cómo se pegan las frases las frases y vamos a ver yo aquí me voy auxiliando de la cuadrícula para poder que me quede lo más recto miedo creo que queda muy bien vean lo que esto cuesta y a veces se ponen en tarjetas quiero ver si nos tapamos pues piense que quizás un poquito no 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 está bien ahora quiero ver si me cabe el puntito aquí si aquí me cabe bien que aquí lo tengo aquí en el tape voy a ver si me cabe este lado o lo dejo en el otro voy a ver donde me queda mejor imagínense esto es un trabajo yo lo hago con mucho cariño verdad pero cuando también hacemos este tarjetas que llevan esta este que las personalizan cuesta un poquito más hoy tengo trabajo tengo mucho trabajo tengo esas 30 de graduación tengo 30 de 15 años tengo 10 sobres para cumpleaños 10 sobres navideños y el sábado haré 60 porciones de pollo en salsa de pavo así que estamos muy bendecidos gracias a dios estamos bendecidos con trabajo y estamos bien de salud porque hay que estar sanitos para poder trabajar no voy a hacer así voy a ver si me cabe aquí no tengo mi muñeca a ver si me va a salir un poquito pero no importa ah no aquí o aquí aquí lo voy a dejar para que no me quede montado aquí quizás dios está hubiera puesto dios está i i i ya miren ya está este solo falta este solo falta colocarle acá atrás este el cartón espumado que lo corto del mismo tamaño dejo este le pongo este doble cara aquí y también le pongo silicón para que le quede bien pegadito se ve bien aquí está este no me costa mucho porque este tiene espacio y ya está bien sencillito este se me salió bien sencillo vamos a ponerlo acá a ver si me alcanza si si me alcanza si me alcanza no voy a hacer mucho porque yo creo que con uno dos o tres que hagan pues ustedes van a a ver cómo es el procedimiento estas letras mi hija me las saca en la máquina en la camino esa máquina si no la puedo usar yo pero ella me saca cuando el ejercito necesito personalizar algún trabajo ella me lo saca en esa máquina tenemos la camión 3 fíjense que les voy a contar que hace varios años antes de pandemia salió en facebook un concurso de una compañía que se llama César ellos venden vinil textil bueno y vinil de corte así de este adhesivo y si no se ve que rifaban en ese entonces rifaban una cameo y pues le regalaban también el el como se llama el el vinil regalaban la cameo 3 y el vinil y entonces me dice mi hija espérenme me dice mi hija miren mami me dice están rifando una máquina ah ya me explicó verdad me digo vaya para participemos me dice vaya por el no quien quita me dice ella verdad mi hija si hija probémosle bueno cumplimos los requisitos era de darle like a la página seguirla en instagram compartirlo y seguimos los pasos es a los días este yo recibí un mensaje en mi facebook que e 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 en e l y y i porque en el facebook aparezco con un nombre y en el instano con otro que por cierto en lista no no tengo desactivado no lo puedo usar no se perdí la perdida contraseña cuando cambié teléfono bueno un gran relajo que se me hizo que no ya no puedo publicar allí es como que yo fuera una persona ajena a la página verdad entonces entonces este le di un dato verdad yo quizás estaba actualizando datos llegué a mi casa al ratito me dice mami medio se la ganó es que le dio la cameo me dice miren fue una gran bendición mi hermana me había mi hermana me había regalado una y luego me ganó esa y me la mandaron desde miami hasta la puerta de mi casa todos los pagos no pagué ni un 5 de impuestos ni nada todo todo me regalaron y si te quieres comparto esta bonita experiencia que tuve y pues fue una bendición una bendición de dios entonces por eso yo le doy gracias a dios y en donde puedo yo colaborar en algo lo hago porque hay que hacerlo no hay que solo recibirlo así es que es igual esa experiencia que tuvimos y fue un buen regalo porque me trajeron bastante material para trabajar para trabajar fuimos bendecidas con eso y estamos bendecidos porque estamos con salud que dolorcitos pero no son enfermedades así muy graves acuérdense que uno con edad también ya le van apareciendo ya les comento eso fue una experiencia muy bonita y entonces fue cuando mi hija también se entusiasmó y como mi hermana nos había dado una cameo y ella la estaba usando y ya cuando nos ganamos ese premio ahora ahora con más ganas ahí tiene su su negocio gracias a dios pues no le va tan mal así es de que cuando hayan oportunidades hay que aprovecharlas porque si yo antes no creía en esas cosas pero si son reales oigan locatos andan bien parrandados ya creo que quizás solo esto todo lo voy a hacer hay hay que ir con cuidado a ver este dice nunca pierdas la alegría de vivir y Gracias por ver el video Quiero ver si me va a caber aquí Quedó una estrella abajo Pero bueno mi amor Aquí abajo de la I quedó Pero bueno se ve bonita Y le vamos a poner la cintita Bien Quedó recto Si Quedó recto Vamos a poner la cintita Y mañana si tengo que tener terminado esto Porque El sábado en la tarde los entrego Los entrego a A la persona que nos A tiendita de recortes No voy a dejar nada más Solo con todo Porque Vamos a amanecer Que se me hizo lo que corté Corté un pedazo de esto Se me cayó quizás Y se me cayó porque lo tenía en la mano En el dedo Quiero ver en el cuarto Uno, dos, tres, cuatro Cuatro y cinco Así lo vamos a dejar Y mañana le vamos a poner el cartón Esfumado Corté y lo vamos a dejar por aquí Nos dejo el mismo nivel Para que se vean bien bonitos Uno, dos, tres, cuatro Son cinco cuadritos del mat No, en el cuarto Uno, dos, tres En el cuarto Y aquí al quinto Uno, dos, tres, cuatro, cinco Un poquito más abajo Y ahí está Ay, creo que lo había pegado al revés Mira Ahí está Bueno Hoy solamente esto Lo vamos a hacer Porque ya es noche Tengo sueño Perdonen que sea sincera Pero ya tengo el sueño Y pues ya vieron más o menos El procedimiento, ¿verdad? Muchas gracias Por estar Siempre pendiente De mis videos Y lo ven Este ya no tiene Mira Este Lo voy a dejar aquí Para botarlo Gracias por estar pendiente Siempre de mis videos Por compartirlos Por darles like Por sus comentarios A quienes no están suscritos Pues los invito a que lo hagan Y que activen la campanita Para que reciban Las notificaciones De mis videos Pues esto es todo Por ahora Los espero mañana Vamos a ver Que Que hacemos mañana Verdad Y Les mando Un gran abrazo A todos Desde El Salvador Con mucho cariño Hasta pronto Un gran abrazo